Música Hola, hola, Dios les bendiga grandemente y muchas gracias por estar aquí conmigo en este su canal Voy a enseñarles a hacer esta bellísima flor, verdad, y este diseño que tienen aquí Y es la flor 29, esta flor es básica, verdad, y como pueden ver son 6 piezas de 10 centímetros de largo por 4 de ancho Que es para hacer la flor y para hacer la hoja, que es la hoja gala, que son 2 piezas de 8 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho Que es esta hoja, vamos a pasarlo de este lado Yo ya tengo aquí adelantadas unas piezas y vamos a ocupar nuestras 6 piezas Vamos a medirla de 10 centímetros por 4 de ancho En este caso la tafeta tiene un alambrito que no vamos a ocupar Pero lo pueden hacer de cualquier tipo de listón Vamos a cortar las puntas Así vamos a redondearlas, las 4 puntas De esta manera Ya que la tenemos vamos a ocupar nuestro encendedor Y vamos a doblar un poquito De esta manera Y vamos A hacerlo de esta forma Y nos va a quedar esta parte como que a cucharada Así de esta forma Ahora Esta nos va a quedar de este lado Así Ahora lo que vamos a hacer es para que nos quede del lado contrario, hacia abajo Y lo mismo hacemos Para que nos quede Así de esta manera Ya que tenemos de este lado y de este lado Vamos a hacer lo siguiente para que nos quede como este pétalo ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a doblar hacia el lado contrario Nos va a quedarlo a cucharado de este lado Y aquí vamos a O el doblez más bien ¿Verdad? Hacer un quemado aquí a la mitad Aquí hacemos lo mismo Pero nos tiene que quedar de esta manera O sea, hacia afuera nos tiene que quedar El doblez, ¿verdad? Vamos a quemar de esta forma Y ya nos va a quedar así ¿Qué vamos a hacer? Vamos a doblar Vamos a A girar un tantito nuestro listón hacia la derecha Y vamos a hacer un doblez Más o menos como De un centímetro Vamos a medirle Ahora sí que hay más o menos calculándole Como un centímetro Y vamos a poner un alfiler Bueno, en este caso ya se me perdieron los alfileres Vamos a poner una aguja Y así vamos haciendo todos nuestros pétalos Nuestros seis pétalos Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coser nuestros pétalos Ya que lo tenemos de esta forma Vamos a unir nuestros pétalos Cosiendo toda la parte de abajo Y así los vamos a unir Sin cortar el hilo Vamos a quitar el alfiler Como ven, ya aquí tengo los otros Y aquí lo mismo Vamos a Vamos a quitarlo Vamos a coser toda la parte de abajo Y unimos todos nuestros pétalos Y aquí los tenemos los seis Vamos a Unir el último pétalo Con el primero Y vamos a funcir De esta manera A que quede Hasta donde da No apretemos mucho Simplemente hasta donde Llega Lo corrugado Y aquí tenemos terminada nuestra flor Pero ahora vamos a Ocupar Vamos a hacer el centro Vamos a cerrarlo Vamos a ocupar nuestra Aguja Y vamos jalando Vamos como que hilvanando O metiendo por Por este Por el centro Nuestra aguja Y vamos uniendo todas Las partes que doblamos Aquí de esta manera Nada más las partes del centro Vamos a unirlas todas Y así nos vamos por todo alrededor Bien, ya que hilvanamos todas Ahora sí que la última Con la donde empezamos Vamos a cerrarla de esta manera Y vamos a acomodar La parte del centro Y vamos a jalar Muy bien Vamos a jalar Para que nos quede este centro De esta manera Y que vamos a hacer Ya que hicimos esto Vamos a meter nuestra aguja Hacia adentro Y nos va a quedar De esta manera Y por la parte de atrás Vamos a coser Ya la tenemos aquí Y la vamos a pasar De este lado Ahora vamos con la Hoja La hoja gala Como muchos ya conocemos Porque esta hoja es muy básica Vamos a cortar Arriba de la mitad En diagonal Quemamos Muy bien Ya que lo tenemos De esta manera Vamos a Por la parte más corta Vamos a cortar Así en diagonal Vamos igual A sellar Nuestro Nuestro Nuestra hoja Y vamos a coser Por toda esta parte De abajo Ustedes Al cortar en diagonal Ustedes pueden pasar También aquí Su costura Si no lo quieren Nada más así Con el Con el sellado De Del Del encendedor Pues Ya con la costura Queda más Este Más fuerte La hojita Ya nos queda De esta manera Como yo les he dicho Ya en sus bordados Siempre tengan Primero sus flores Ustedes acomodan Sus flores Donde Vayan a ir Y ustedes Empiezan a marcar Con su lápiz Las enramadas Verdad Las puntadas Así decorativas Verdad Nada más Las que son Para decorar Y pues bien Yo aquí tengo Ya Estas puntadas Que yo ya Me adelanté Y pues Ustedes pónganse A marcar No les dé miedo Imaginen Sus enramadas Imaginen Este Que pueden Poner más Este Como puntada Decorativa Sus hojas Verdad Y les va a quedar Espectacular Bien Yo aquí tengo Un Este Un listón Del doble cero Es muy delgadito Este listón Y pues Vamos a hacerlo De esta manera En una aguja Número 16 14 16 De caneva Vamos a poner Nuestro listón Y vamos a hacer Pata de gallo Para poder hacer Esta puntadita Que tenemos aquí Vamos a este A meter aquí Nuestra Aguja Sacamos De esta manera Y De este lado Vamos a meter Más o menos A la misma Este Distancia Sacamos aquí Abajito Donde terminamos Nuestra puntada Jalamos Aquí queda Como un columpio Este va a quedar Por la parte De arriba Y nos va a quedar De esta manera ¿Qué vamos a hacer? Volvemos a hacer Lo mismo Aquí en la parte De abajo Sacamos aquí En la orilla Sin abrir mucho Volvemos a hacer Lo mismo Que aquí Que al principio Y volvemos a meter Más o menos A la misma distancia Y aquí abajito Donde está La colita De esta puntada De esta De este Listón Que tenemos aquí Y hagan de cuenta Que esto nos va a quedar Por la parte de abajo Si lo quieren hacer Si lo quieren hacer así Para que No se les olvide Que queda Como un columpio Aquí en esta parte De abajo Jalan Y así queda Así van a hacer Toda Su Su marca De De su Enramada Y si ustedes Quieren ver En mi canal Pueden cambiar Las enramadas Que ustedes quieran Yo tengo Muchísimas A su disposición Y aquí tengo Mi patita de gallo Como la pueden ver Ahora vamos a ocupar Un listón De un centímetro En este caso Este es de Seda ¿Verdad? Y como Como Ensartar Nuestro listón En nuestra aguja Al último del video Les voy a dejar Un video También para que Ustedes puedan ver Y pueden Este Ensartar Ensartar Sus agujas Vamos a meter Nuestra aguja Aquí donde tenemos El espacio De De la orilla De la patita de gallo Y vamos a jalar Vamos a hacer Punta Japonesa Es que vamos a Corrugar un poquito Hacerla flojita Y vamos a A jalar Metemos En el centro Del listón Y vamos a Jalar Lo mismo Ahora vamos a Hacer de este Lado Así Acomodamos Que con el dedo Vamos Acomodando Jalamos un poquito Para hacerla Flojita Y vamos a Meter aquí Por la orillita Por el medio Donde ustedes Quieran meter Y nos va a Quedar De esta manera Si Y ustedes Van rellenando Aquí los huecos Si les queda Un huequito Pues bueno Le ponen Otra Si no Nada más Quieren Más sencillo Se van saltando Una patita de gallo Y así A mi me gusta Como se ve así Este bien Rellenita Y así Lo vamos a Hacer Aquí la tienen Aquí la patita de gallo También la pueden hacer Con hilo No es necesario Que pongan listón Y pues bien Para hacer esta Apuntada De Este Decorativa Vamos a ocupar El En este caso Voy a ocupar Hilo Trenzado Metálico Verdad Esta es una tela Bondeada Metálica La verdad Se ve muy bonita Y Pues bien Vamos a Sacar nuestro Hilo Vamos a hacer No 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 tan Grande No tan Que será Como Un centímetro Y vamos a A sacar A la mitad Ni tan Adelante Ni tan Atrás De esta manera Jalamos Pasamos El hilo Del lado Izquierdo La colita De la aguja La vamos A meter Pero Esta tiene Que quedar Por la parte De abajo De la aguja Vamos a Jalar Y nos va A quedar Un nudito Lo mismo Volvemos a hacer Como un centímetro A la mitad Jalamos Pasamos Hacia la izquierda Metemos La colita De la aguja Esta nos Tiene que Quedar Por la parte De abajo Jalamos Y jalamos Hacia abajo Y así nos Vamos a ir Por toda Nuestra marca De nuestro Este bastoncito Para poder Hacer Esta bellísima Puntada Bien Aquí ya La tenemos Este Es puntada De nudito Sencillo Y al último También les voy A dejar El video Por si lo Quieren Hacer Con más Calmita Y pues Vamos A poner Aquí Nuestra flor Vamos A ocupar Nuestra aguja Y que Vamos A hacer Vamos A acomodarla Y vamos A meter En este Caso Nuestra aguja Ya con Nuestro Hilo Si Y Y lo Vamos A coser Por todo Alrededor Aquí por toda La orillita Aquí ya La puse En nuestro Bordado Y ustedes Le pueden Poner Aquí En el centro Una perlita Verdad O de esta Manera Pueden Ocupar Su Aguja Y su Listón Que ocuparon Para las Enramadas Y de esta Manera Vamos A hacer Un Nudito Francés Vamos A dar Tres Vueltas Girando Nuestra Aguja Vamos A abrazarla Y vamos A meter En la parte Del centro Y vamos A jalar De esta Manera Y aquí Nos va A quedar El centro De nuestra Florecita ¿Qué tal Quedó? La verdad Se ve Bellísima Lo pueden Hacer en cualquier Color En cualquier Tipo de tela Les va a gustar Mucho Lo pueden Hacer en juegos De baño Bolsas Cojines Caminos De mesa Pueden copiar Este diseño Si les gusta Si no En mi canal Hay varios diseños Que ustedes pueden copiar Y pues bueno A mi me encantó Te pido por favor Que me regales Un dedito arriba Y también te pido Por favor Que te suscribas Es importante Si no te has suscrito Abajito del video Donde dice suscribirse Dale click A la campanita Y dale click A todos Para que te lleguen Las notificaciones De los videos Que se van subiendo Y así mismo Poder seguir aprendiendo Te invito A que tú Puedas aprender A hacer Estas bellezas Que te van a encantar Nos vemos En una próxima Y como siempre Les recuerdo Que se les quiere Mucho Tote Besitos Bye Mua Chau Chau